¡Suscríbete al canal! 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 Mira, yo soy oriundo de Ciudad Neza, de la Colonia La Perla. Mi seudónimo de graffiti es Acer7, que se compone por la palabra AS, que hace referencia a una persona con una habilidad destacada. Complementé la palabra AS con el término ER como para ampliarlo, y agregué un número para distinguirme de otros escritores que ya había en ese tiempo con un nombre similar. ¿Cuántos años tienes y cuántos hermanos tienes? Bueno, tengo 25 años pintando graffiti. Empecé en el año de 1995. Vengo de una familia numerosa, como las que se acostumbraban antes, y tengo la fortuna de que tres de mis hermanos, dos de mis hermanos, también pintan. Entonces, conocidos los carnales. Hacíamos una mancuerna de graffiti. Uno de ellos pintaba Gwennel, otro Joshua, y yo Acer7. Y éramos miembros del cruce a chequear a los tres. Ok, sí, 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 recordamos. Nos puedes platicar un poco, pues todos sabemos bastante de tu historia, pero nos podrías platicar quién fue Joshua. Bueno, Joshua es un escritor de graffiti que también pintaba o representaba al cruce a chequear. Su formato de pintura era más graffiti legal en 3D. Él era más enfocado en 3D. Sí, sí, llegamos a ver su pinta, sobre todo ahí sobre Pantitlán, antes de llegar a calle 7. Era un hermano muy, muy, muy cabrón en ese tiempo, la verdad. Pues bueno, a ver, platícanos un poco, ¿cómo fueron tus inicios en el grafiti? O sea, ¿cómo conociste tú esta práctica de pintar con el otro? Bueno, indiscutiblemente... Bueno, bueno, bueno. Hubo unas pequeñas fallas técnicas, amigos, disculpen. Bueno, bueno, ahí está, Bill. Sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que Ciudad Mesa es una ciudad periférica que ha luchado por formar su identidad. Somos o estamos conformados por generaciones de personas que emigraron del campo a la ciudad o del centro de la Ciudad de México a Ciudad Mesa. En ese entorno se gestan formas de expresión cultural que van identificándolos o creando una identidad propia de la persona que radica en Ciudad Mesa. Yo soy de una generación posterior a lo que fueron los chavos banda. Ellos serían un primer referente del grafiti en Mesa en el cual el grafiti era utilizado como una delimitación territorial. Después de esa generación de lo que llamaron chavos banda viene una generación de gente que emigró a Estados Unidos y viene influenciado por el grafiti americano. Entonces empiezas a ver tags, empiezas a ver una que otra piecita y es el detonante visual o creativo que te invita a tomar la calle, ¿no? A pintar. Aunado a eso hay una contracultura muy fuerte en Ciudad Mesa le llaman ahora tribus urbanas pero había grupos, por ejemplo los punk que en una primera etapa eran los chavos banda punk evolucionan a los anarco punk están las primeras muestras de los grupos de chulos en ese caldo de continuo creativo es donde nosotros nos formamos y nuestra acercamiento al grafiti es buscando una identidad buscando la manera de expresarnos y llenar de contenido nuestro discurso ¿Cómo o de qué manera fuiste influenciado por otros personajes para seguir fomentando el grafiti? ¿Y cómo fue tu acercamiento con el cri de los CHK? Esa es una historia larga y fantástica para mí Déjame te platico que yo estudio en el CHK y igual un espacio multicultural con gente de varios lugares con amplios bagajes culturales que se encuentran y suman cuando yo estoy en la prepa ya hay gente pintando ya con más nivel, con otra experiencia y te digo venimos de un intercambio cultural que se da gracias al movimiento punk en el cual había grupos que viajaban ya sea a Guadalajara o a Tijuana y en ese ir y venir se manejaba el intercambio de fanzines, el intercambio de discos y comienza el intercambio de personas y es que llega gente de Guadalajara a Ciudad de México en una primera, en una primera oleada llegan los del crew FSND Tikus, Reten y Shine creo que son los primeros en una siguiente oleada viene Duren que era como el líder de CHK en Guadalajara y llega con la banda que se congregaba en ese CHK entonces con la intención de expandir su crew se lo deja a Zepp le deja el crew al Zepp y al York comparte el crew CHK y ellos a su vez invitan a más personas a que se sumen al equipo y podrías contarnos como fue tu experiencia digamos con York o con esa banda tan famosa así como el Asco que formaban parte de pues de los años gloriosos del CH tengo la fortuna de que mi convivencia con ellos ha sido demasiado grata de hermandad a Asco lo conozco desde la prepa hemos sido amigos por ya 25 años, 20 años man este, con York tiene muchos años que no nos vemos pero el tiempo que compartimos fue de gratis total y es una persona con una carrera de artística admirable si claro todo un ídolo ese buen York igual el Asco porque pues realmente ha sido un personaje en que a lo mejor las nuevas generaciones pues no topa o no han escuchado hablar de él pero pues yo recuerdo igual que cuando estaba muy morro pues veía por todos lados lo que lo que significaba pues ser el asco o formar parte de la sociedad chica verdad así es que pues me parece que ustedes en su momento bueno sobre todo tú Aser ha sido una persona que ha influenciado a muchas personas como a mí podría decirlo y lo he dicho abiertamente ante mucha gente y en muchas entrevistas que pues eres mi ídolo carnal y la neta pues me es admirable ver y conocerte y saber me gustaría saber siempre lo he pensado digo de dónde saldrá tanta humildad en este carnal como Aser. bueno primero agradezco tu comentario es muy grato este la admiración es mutua colega muchas gracias y te voy a decir por qué en el graffiti cualquier persona que se suma aporta el movimiento por pequeña que suerte aportación tu firma en tu escuela en tu calle va formando parte del aglomerado de lo que es el movimiento en general y cuando juntamos todas esas pequeñas expresiones locales se genera un una bomba entonces admiro a todo aquel que se da el tiempo de renunciar a actividades familiares al descanso por salir a la calle y dar la batalla el graffiti es una un acto de rebelión contra la apatía y es por eso que a mi parecer las personas que que se han mantenido por tanto tiempo aquí son admirables por el esfuerzo sea quien sea sea una gran artista o una persona que inicia claro claro a todos se le agradece como tú lo dices toda la banda ha aportado un poco de pues de ideas de locuras a esto que es el graffiti que en verdad es como lo decíamos ese rato es un deporte demasiado caro y pues bueno pues nos vamos a ir a comerciales carnales no se olviden conectense para que vean la entrevista acá con Acer ahorita vamos a seguir un poco con la música de Sociedad Café y seguiremos con la plática así es que si gustan mandar saludos estaremos pasándolos estaremos checando todas sus preguntas y comentarios cerca de de este nuevo programa y pues apóyennos compartiendo carnales ahorita en un minuto más estaremos otra vez de vuelta aquí con Acer 7 para que se preparen Sociedad Café Sociedad Café representando hay un pequeño fallo ya dale DJ Blanc sonido clásico estilo bélico pensamiento táctico estratega al máximo mexides emblemático tu miedo te mantiene estático yo no ocupo del fanático esto es patético lo mío es cultura movimiento algo magnético me he vuelto sádico sin confiar en nadie tu destino trágico pa' tirarte diplomático lo siento esto es un clásico veneno tóxico que no hace efecto se te regresa en automático traigo esto arrastrando a manera de ritual sagrado corazón de piedra camuflajeado he puesto y apostado dolor y vida en esto ahora no respetan ahora no respetan rancos quieren tumbar el puesto soy atemporal soy tradicional no les creo nada me divierte su vanidad es evidente que ustedes no lo sienten es evidente pues se nota cuando mienten perseverancia completamente honesto oportunistas chapulines esas perras las detesto verses infectando altas dosis de verdad sigo bateando haters sin fecha de caducidad pero no se va a poder ¿qué? somos un clásico nos quieren ver caer pero no se va a poder somos un clásico nos quieren ver caer pero no se va a poder somos un clásico nos quieren ver caer pero no se va a poder Ya te la sabes andamos en este jale Vamos a empezar desde el principio Te lo cuento Tirando música para los barrios Como la vez La fe Representando el Mexay por todos lados Respetados Somos un clásico No quieran comerse el pastel de una mordida El camino es largo Muy difícil de caminarlo Unos carnales que ya se fueron Otros que aquí estamos Como la ve compadre Súbale al volumen No le saque Seguimos tripeando en las calles Sonando el mezclito Chica de agua De la chopa zafados Nos borra siempre vivir Que no dejan abajo Es lo que somos Necios del lado oriente De las orillas del distrito Barrio peligroso Dicen es donde vivimos Nos quieren ver caer Pero no se va a poder Que esto ya es parte de los vagos y callejeras Que siempre han estado 19-3 Llegó para quedarse Después de muertos Seguirá sonando en tus bocinas Por todas partes Y el día que el pueblo nos falle Como dije Chente Dejaremos de cantarles Su odio no nos espanta Porque en esta tierra Solo estos gallos cantan Nos quieren ver caer Pero no se va a poder Nos quieren ver caer Pero no se va a poder Somos un clásico Nos quieren ver caer Pero no se va a poder Somos un clásico Nos quieren ver caer Pero no se va a poder Somos un clásico Clásico Desde la tierra del Coyote Yeah Saludos a toda la raza Gracias aquí en Minnesota por la invitación Saludos carnal Gracias por la invitación Saludos a toda la raza que anda aquí La que está conectada Denle para aquí para la página Aquí en Minnesota La verdad que está bien chingón aquí el estudio La raza nos está atractando A toda madre Aquí andamos el Blond DJ Blond, la Tornamesa Igno Cuícatl y Saúl En el Performance Sociedad Café representando Esta rola que viene Se llama Camino hacia mi clan Dedicada a toda la raza Que se nos adelantó en el camino Un pequeño homenaje De Sociedad Café Camino hacia mi clan Ya la tienes carnal Vive cada día como si fuera el final de tu vida Nunca sabes cuándo llega la torcida Los retratos de personas que se han ido en la pared Me han enseñado a mirar de frente Jamás retrocede Los recuerdos atrapados en mi mente Me traicionan Esas voces que no olvido y que me llaman Las que tanto me dijeron que me aman En los sueños yo los oigo Puedo volver a ver Pero nunca más sentir Yo no los dejo ir Por eso he aprendido a disfrutar cada momento No me engancho a situaciones tan absurdas Yo lo intento Vivo más y odio menos Cumplo mi misión Dejo a un lado lo que me detiene Libero mi prisión Porque yo no sé qué día ya no vuelva He tenido una visión Por eso en lo que creas Pide su protección ¿Qué? Un respeto a los difuntos Un trago al piso esperando pa' estar juntos La travesía, un show, lo escuible que me guía pa' mi clan Camino en Cepasúchil y la esencia del copal Me recuerda cada minuto lo que soy Me recuerda cada minuto lo que soy Soy un simple mortal El sol nos olvidó ayer Alguna vez te has puesto a pensar ¿Qué? Que algún día ya no regresarás Todos tus recuerdos se apagarán ¿Cuántos camaradas? ¿Cuántos familiares? Se han ido Lo volverán Tus sonrisas Nada es eterno en esta vida El tiempo Pasa deprisa Mira Deja tu huella Deja tu semilla Cumple tus sueños Nunca te rindas Son varias las caídas Pero hay que seguirle firme De repente Llega la muerte y no te avisa Solo en el recuerdo Quédate la mano con la calavera El fin del fuego Tiremos un trago al piso Por los que ya no están Un viaje hacia el Big Clan Donde las almas son eternas Aquí estamos hoy Mañana quién sabe Ser tú mismo es la clave La flaca tiene la llave No lo olvides Nunca lo olvides Una ofrenda con respeto a los difuntos Un trago al piso Esperando pa' estar juntos La travesía Un chono escuincle Que me guía pa' mi clan Camino en Cempasuchin Y la esencia del copal Que Me recuerda Cada minuto lo que soy Me recuerda Cada minuto lo que soy Camino en Cempasuchin Mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los tenemos, se rompan, se espacen, aun cuando las flores se marchitan y apariquecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro. Para todos los compas caídos, con todo respeto, Sociedad Café representando. Eso es todo, chingón a toda la raza que anda por ahí conectada. Saludos, que manda un saludo a mi familia, a mis hijos, a mis esposas si me están viendo, saludos a toda la raza que nos sigue apoyando a lo largo de esta trayectoria de más de 20 años. Sociedad Café sigue representando desde las calles de Minnesota, que tenemos por ahí. Esta rola va dedicada para todos los car clubs and bike clubs a lo largo de todo el territorio. Low Life. Yeah. Estilo de vida, esto es lo que traigo, watch a la movida, esto es back hip, cruising despacito. Esto es cultura, esto es mi orgullo, sobre el asfalto, mira como fluyo, se me quedan viendo. Cuando voy pasando, no saben ni qué onda, cuando voy rodando. Es cosa de respeto, cosa de familia, como Pancho Villa, háganse pa' un lao, mi estilo, mi baica, siempre bien tumbao. Mucha pintura, mucho cromo, hasta el suelo, ya tú sabes cómo. Puro estilo que aviento por los poros, todos para uno y uno para todos. Represento mi ciudad, bien presente en cada estado, dígame un saludo si me ves asando, si me ves rolando. Todo lo que tengo por aquí, es rodar, esto es vivir, rolando por el barrio en que nací, mi cultura está a morir. Todo lo que tengo por aquí, es rodar, esto es vivir, rolando por el barrio en que nací, mi cultura está a morir. Rorando por las calles, bicas bien cromadas, así es este business, hay nazi camaradas, órale pues, como la ves, tirando el estilo. Mexicanos representando por todos lados, me excite, ya se la sabe, la sociedad café, siempre con los carnales del barrio. No venimos, orgullosos nos sentimos, vamos a dar el rol, sácale brillo. Low vibes, low life, tirando cruising por la ciudad, se quedan guachando al pasar la caravana. Pura raza, esta vida es pa' gozarla, triñados desde morros, esto es tradición, no la andamos jugando. Las rilas y los carros, bien triñados, ya se la sabe, compá. Así nos la llevamos, tirando barra un rato. Todo lo que tengo por aquí, es rodar, esto es vivir, rolando por el barrio en que nací, mi cultura está a morir. Todo lo que tengo por aquí, es rodar, esto es vivir, rolando por el barrio en que nací, mi cultura está a morir. Así es gente, DJ Blum, las tornamesas. Esto es Sociedad Café, desde las calles de Ciudad Nezahualcóyotl, para todo el pinche planeta. Área 57, representando, ya se la saben, Mexi Familia. Ya te la sabes, compá, Sociedad Café, representando. Chingón. Bueno, bueno, bueno. Pues qué onda, mis carnales, cómo están, seguimos aquí, con este, el famosísimo Hacer 7. A ver, cuéntanos, mi querido Hacer, cómo era el graffiti en, pues en esos tiempos donde, pues la neta, bueno, para mí eran los mejores tiempos del graffiti, ¿no? Pero, pues tú, pues, tú que la bebiste más chingón que yo, carnal, cuéntanos cómo eran esos tiempos, cómo era el graffiti en esos años. Bueno, déjame, te comparto que, efectivamente, fueron grandes años. Había una, una efervescencia creativa que se encontraba con limitaciones técnicas a pinturas de baja calidad, falta de activadores. Y, en esa vorágine de querer pintar, de querer expresarte, ¿no? Lo iba solucionando. Ok. Ante los problemas técnicos, la creatividad de los chicos, este, hizo que se pudieran superar esas barreras técnicas. Y se inventó la mezclada, que no sabes quién la mezcló, quién la inventó, la mezclada, pero… Es lo que te iba a preguntar. Ya aventaría el sketch. Mira, yo… Para que se lleve el mérito. Yo te voy a, discúlpame que te interrumpa, yo te voy a contar una breve historia, a lo mejor tú no la recuerdas. Yo estaba muy, muy morrito y en la expo que te platico, pues, tú fuiste el que me enseñaste a mí a mezclar. No sé si te acuerdas, me mezclaste unos colores para hacer un muñequito que estaba yo trazando un Salinas, así. Tú estabas pintando con tu carnal unas letras y, pues, te preguntamos cómo se hacían los colores piel y ahí me explicaste, ¿no? Y todo. Pues, fue una de las anécdotas que yo cuento más chidas que tengo del graffiti, porque por eso te preguntaba ese rato. O sea, pues, me sorprende tu humildad, ¿no? La manera en que siempre has tratado a la banda. Somos… Yo soy tú. De verdad. Pero a ver, síguenos platicando. ¿Cómo eran esos años? Contando, ¿no? Éramos una gran masa de chicos frenéticos queriendo pintar grafitio. Bueno, la falta de colores llevó a la mezclada, ¿no? Los adaptadores, igual, ese mérito del popote para acondicionar una falta de un bote macho, yo creo, viene de Guadalajara. Sí. Propongo, ¿no? Que venga. Puede ser. Y ha sido un montón de cosas, ¿no? Subir la presión, cosas así. Pero el movimiento lo describo como muy honesto, como muy idealista. No había revistas, no había internet. Si querías dejarte ver, tenías que recorrer la ciudad caminando. El mérito era conquistar la ciudad y se te reconocía, ¿no? Se te reconocía de verte en la calle. Sí, claro, porque, bueno, en esos tiempos pues no había de que subías tu foto al Facebook o Instagram y pues te llenabas de likes, ¿no? Antes, pues como les digo, los likes eran así de que te veía la banda o te buscaba, ¿no? Sí. Yo recuerdo los años igual de Más Morrillo que, pues así, ¿no? De boca en boca se decía, no, pues que tal güey pintó en tal avenida, ¿no? Y pues ahí te aventabas la caminata para ir a ver sus pintas, ¿no? O sea, pues éramos muy, muy apasionados en ese sentido. Es real, man. Bueno, yo recuerdo mucho que, no sé si en el 94 o 95 vino aquí a las instalaciones del CPJ, el Ben Frank. ¿Te acuerdas de Ben Frank? Sí, sí, sí. Quien hizo la revista Clandestino, un chico de Los Ángeles que radicó un tiempo aquí. Sí, 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 ahí en el consejo. Y tal como tú lo dices, ¿no? Te desplazabas caminando. Éramos jóvenes, ¿no? También. Y, este, a sacar fotos, coleccionar fotos, intercambiar fotos como si fueran estampitas. Sí. Entonces, conseguir fotografías de graffiti era un reto, ¿no? Después llegaron las revistas americanas y no conseguías la revista en sí, sino que pedías chance de fotocopiarlas, ¿no? Sí. Y lo que tenías eran fotocopias de la revista. Sí, pues yo recuerdo, no sé si a ti te pasó, que en Los Tianguis había un señor que vendía las fotos de graffiti, ¿no? Se dedicaba el señor a ir y tomar fotos en todo el barrio y todos los viernes ibas allá al Tianguis de la Metropolitana y ahí te topabas ya en el piso ahí las fotos de la banda, ¿no? Y, como dices, pues así las coleccionaba uno, ya veías ahí que la de Junior o la de tu carnal Joshua, la tuya de Sketch, de Joker, de esa banda que, pues, en esos años la neta era fascinante ver sus pintas, ¿no? Que muchas de ellas, pues, no alcanzamos a ver así en vivo porque, pues, no se sabía ubicaciones, no había tanto acceso a esa comunicación también con la banda porque, pues, antes, pues, la neta era muy raro aquel que tuviera un teléfono, ¿no? Como para comunicarnos y decir, cáiganle, ¿no? Fue un fenómeno muy curioso, man, que tiene esos tintes del estilo mexicano, ¿no? Curiosidad, como artesanía. Aparte de que se vendían las fotos, el señor que vivió de vender las fotos, acuérdate que había quien vendía abecedarios, ¿no? Sí, sí, también, también, la banda que se hace. No sé si en todo el mundo o en países como los nuestros, en situaciones como las nuestras, se den estos fenómenos, pero haberlo vivido es súper interesante y enriquecedor, ¿no? Sí, pues, fíjate que, o sea, no lo creo que a nivel mundial, ¿no? Yo creo que es algo muy nacional o puede ser hasta latino, a nivel latino, porque… A nivel latino podría ser. Pues, realmente, nosotros, siento que como mexicanos en ese aspecto sí somos creativos, somos ganones a todo, le estamos viendo de dónde sacarle algo, ¿no? Así como dices que la banda vendía sus abecedarios, así se vendían las copias, ¿no? Yo recuerdo, pues, en mis tiempos igual, ¿no? Hacía mis dibujos y los vendía en la secundaria, ¿no? Y era la manera en que solventabas el gasto para ir a comprar aerosoles, ¿no? También recuerdo que había banda que vendía incluso, pues, aerosoles, así los charquitos, ¿no? Los tianguis y uno así, así era ir, así era antes el pintar, ¿no? Era incluso hasta la manera en que cómo guardabas tus válvulas, ¿no? Las cultivabas, ¿no? Para que no se te taparan. Creo que influyeron varias cosas, ¿no? A nuestra edad no generábamos dinero todavía, entonces dependías de un trabajillo extra, de un dinero que te dieran en tu casa para poder pintar. Y eso generaba creatividad, ¿no? No sé si recuerdas que antes era muy común rellenar con pintura de brocha. Sí. Y cortar con aerosol, ¿no? Sí, sí, sí. Te comprabas dos latas, una para tu fondo y otra para tu delineado y sobre. Sí, pues, todo, todo era más creativo, todo era, pues, al momento, ¿no? Te tenías que volver muy improvisado en lo que hacías, porque, pues, realmente, pues, eran tiempos donde, pues, la banda, pues, igual, ¿no? No teníamos ese acceso incluso para conseguir válvulas, era muy difícil, ¿no? Yo, pues, dentro de mis anécdotas, pues, le caminábamos de mi barrio hasta el Bazar Zaragoza para poder conseguir una sola válvula, ¿no? Entonces, pues, es como te digo, apreciabas más todo lo que pudieras conseguir, todo tipo de herramienta que pudieras hacer. Y la banda también se generaba sus propias herramientas, como ir a los supermercados a robarse las válvulas, ¿no? Así, literalmente, o hacían la clásica que le ponían la aguja, ¿no? Entonces, pues, yo creo que éramos muy truqueros antes, ¿no? O sea, se hacía todo ese… eso yo creo que demostraba verdaderamente tu pasión por lo que eran los inicios del Graf, ¿no? Porque realmente no había mucho de dónde jalarle, ¿no? Por ejemplo, tú nos podrías contar algo que me interesaría que supiera la banda que… pues, de personajes que se han ido quedando en la historia del Graf, ¿no? Personajes que tú consideres que aportaron mucho en sus tiempos y que ahora, pues, prácticamente se les ha olvidado porque, pues, no siguieron, porque no se les ha seguido o no se les sigue comentando de ellos, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos personajes que han aportado para esto del Graf, pero pues los hemos olvidado, ¿no? ¿Tú me pudieras platicar de algunos personajes? Sí, sí, conozco muchos casos o muchas personas que en su momento dieron todo por pintar grafiti, se volcaron a ello y no entiendo las circunstancias que los orillan a alejarse del grafiti, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tengo un amigo que fue SHK, él pintaba Rosk, y si alguien he conocido apasionado era él, ¿no? Él, este… era más de pintar trenes y bombardear, pero él vivía, soñaba y comía grafiti, ¿no? Y este… Irrepentidamente abandonan su carrera, ¿no? Es gente que ha pintado mucho más que nosotros y lamentablemente no hay un registro que documente su obra, ¿no? Está el caso de Asco, ¿no? ¿Quién es Asco? Pues Asco fue un chico que conquistó la ciudad, ¿no? Sí, gacho. Y no le interesaba ni siquiera documentarlo. Bueno, entonces, ahora nos enfrentamos al problema de que recopilar material de su trabajo lo veo realmente difícil, ¿no? Sí, pues todo se quedó, pues, cubierto, ¿no? Todo han sido, pues, bardas que ya se encimaron, bardas que ya fueron. Y, pues, como dices, difícilmente podríamos recuperar, incluso, pues, no hay fotos para poder, pues, narrar esa parte de la historia del grafiti, ¿no? Yo creo que esto, pues, a esto va dirigido este programa, más que nada para empezar a recordar y empezarle a platicar a las nuevas generaciones de cómo se vivía el grafiti en esos años, que yo no podría platicar, la verdad, no a mí me tocaron unos años después, pero, pues, trato de informarme e ir creando esa historia, pues, verdaderamente de las personas que realmente lo vivieron, ¿no? Los que realmente podrían platicarme, pues, cómo fueron esos años, ¿no? Y, pues, bueno, creo que nos vamos a ir a unos comerciales, ¿no? Nos esperamos, tenemos chance de otra pregunta. Vale, pues, pues, mira, yo te quisiera preguntar algo, ¿por qué letras hacer? O sea, ¿qué te llamó la atención o por qué hacer letras? Bien. Siempre he tenido inclinación hacia pintar letras porque me… las considero un reto real. Bueno, estoy altamente influenciado por la caligrafía, eso lo descubrí hace poco, hace poco pude ponerle nombre, pero la forma de la letra tiene una estructura casi arquitectónica y el reto era vencer esa estructura y crear nuevas formas de escribir la letra, no de hacer la letra, ¿no? Y es un reto constante, un reto que creo no tiene final, pero sí que te invita a seguir adelante. Entonces, pinto letras por el reto que me representa. ¿Desde tus inicios han sido letras? Sí, no tengo la habilidad para pintar imágenes, entonces estoy más enfocado a las letras. Ok, quisiera recordar y recordarle a la banda, o más bien contarle a la banda que no conoció ese tipo de fanzines, lo que representó hacer guerrilla, ¿recuerdas? Sí, 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 qué bueno. El tema de las revistas en México es toda una historia, ¿no? Tenemos que nombrar la primera revista de graffiti porque se merece ese lugar en la historia. Se ganó su lugar en la historia, más bien. La primera revista de graffiti en México la hizo Ben Frank, que ya hablamos hace un poco de él. Fue una revista con diseño, con producción, pero aunque era hecha por alguien cercano a nosotros, no era nuestra, ¿no? Sí, sí, sí. Luego toma el estandarte Pablo Pesado, el hermano Sketch, y él hace el fanzine Arte en la Taza, igual emblemático, ¿no? Bueno, y las personas que después hicimos revistas somos hijos de la influencia de Pablo Pesado, somos hijos de la influencia del fanzine Pun Rock, de Recorta, Pega y Tipo Collage, y esa es nuestra influencia real, más la necesidad de tener un medio de difusión propio. Entonces, ¿hacer un fanzine fue nuestra respuesta ante la falta de un medio de difusión? Pues sí, porque realmente era emocionante ver un fanzine tan pequeñito, que para muchos ahorita no representaría algo histórico, pero para nosotros que lo vivimos sí, porque realmente ya el salir en una revista así era un logro personal muy cabrón. En mi caso, pues fue emocionante ver por primera vez uno de mis muñequitos en una revista y pues ver ahí mi nombre, ¿no? Pues yo creo que era como levantar el trofeo, ¿no? Que te decía que estás haciendo las cosas bien. Efectivamente, nuestra misión al tener la revista y fotografiar y documentar, era hacer un homenaje a la gente que, como ya te dije hace rato, está en la calle dando la batalla. Para recopilar las fotos de la revista, íbamos por toda la ciudad buscando las cosas de los chicos más prominentes, más vistos, que se dejan ver más. Entonces, al publicar su obra, nuestro objetivo era hacerles un homenaje, ¿no? Como hacer una muestra de apoyo. Pues un apoyo muy cabrón, la verdad. Yo recuerdo que todos iban ahí por su fanzina al Chopo, cuando estaban en la bodeguita al principio, ¿no? Y pues después se viene algo más interesante, que pues ya fue cuando se formó lo que era ya Ilegal Squad. Sí, este, de hecho Ilegal Squad es antes que Guerrilla, más. Ah, ¿a poco sí? Y hay más historias, aparte. Déjame te platico que antes de que tuviéramos la revista, en colaboración con Humo, con Junior, con Sketch, Joshua, o en el Joker, hicimos un póster que fue nuestro primer acercamiento a la impresión. Ah, ok. Entonces, hicimos un primer póster y de ahí brincamos a crear una revista. No, pues en verdad que yo podría decir que ustedes han, pues tú y tus carnales han colaborado mucho para que el tema del graffiti sea muy… Bueno, ahorita le vamos a parar un poco, creo que nos vamos a ir a comerciales, sí. Ya se va a acabar el programa, híjole, se nos va a acabar la serie y todo, faltaban un resto de preguntas. Pero, pues bueno, hacer, me dio mucho gusto, la neta, pues me da mucho gusto siempre verte. Y la neta, hasta hace poquito que te invité al evento que hicimos aquí en El Coyote, pues cumplí mi sueño de pintar contigo, carnal. Y pues ahora me da un gusto poderte regalar uno de mis diseños, pues ya sea para tu colección o para la casa o para lo que lo quieras usar, carnal. La verdad, está hecho con todo el amor y respeto que te tengo, carnal. Y la neta, pues no sé qué decir, la neta has formado muchas generaciones, has transformado a muchos de nosotros como grafiteros a ser así de apasionados como tú, carnal. Y pues lo único que me queda decir es que, pues siempre sigo aprendiendo cada vez más cosas de ti. Bueno, colega, el respeto es mutuo, admiro tu trabajo, la constancia con la que has sobrevivido hasta el día de hoy, man. Bueno, agradezco mucho tu obsequio, de verdad va a mi galería personal. Agradezco mucho la invitación y que me permitas contar mi historia. Y más, agradezco a las personas que te dieron el tiempo de compartirlo con nosotros. Pues sí, igual yo agradezco aquí a toda la banda de aquí en Minnesota, a todo el staff, a toda la producción. La neta, carnales, muchas gracias por apoyarnos, por hacer que pues esto sea un éxito, porque yo así lo veo, la neta. Muchas gracias a todos y la neta, pues amigos de Facebook, síganos siguiendo. Pues ya saben, aquí está la página y pues síganos para más videos con la banda del graffiti y el rap. Así es que, pues, deseas decir algo. Agradezco nuevamente su tiempo y gracias por la invitación. Éxito total, Visa. Chingón mi hacer y pues muchas gracias a todos. Cuídense mucho y los quiero ver triunfar. Gracias. Se acabó, amigos. Gracias.